Santo Glorioso Eres mi Dios Luego libertad Con poder Mi reino Salvador Santo Santo Eres tu Señor Jesús Eres vida Terra Santo Eres tu Señor Jesús Eres mi bendición Amor Glorioso Eres tu Mi reino Santo Eres tu Espíritu Tu fuego Mi libertad Con poder Mi reino Salvador Santo Santo Eres tu Señor Jesús Jesús Eres mi bendición Amor Santo Eres tu Señor Jesús Amor Eres mi bendición Amor 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 ¡Santo, santo! ¡Eres tu Señor, Jesús! ¡Eres vida en que ver! ¡Santo, santo! ¡Eres tu Señor, Jesús! ¡Eres tu Señor, Jesús! ¡Eres tu Señor, Jesús! ¡Eres tu Señor, Jesús! ¡Eres tu Señor, Jesús!